para seis hermanos, pero ellos dos se animaron, son Jorge y Víctor, que hace muy poquitos meses tienen. Ahí están. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge, Víctor, y felicitaciones a toda la familia. Me imagino que sus hijos estarán mirando. Sí, 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 ahí los tenemos en la ventana mirando el televisor. ¿Quién es Jorge y quién es Víctor? Yo soy Jorge, yo soy Jorge. Bien. Bien, y empiécenos a contar un poquito esta historia tan hermosa. De estos seis hermanitos, primero, ¿a qué edad van? Y bueno, cuéntennos un poco cómo empezó esta historia de adoptar seis hermanitos. Digamos, las edades van de 7 a 12, en realidad casi a 13, porque el mayor está por cumplir sus 13 años ahora en unos días. Tenemos de 12, 11, 10, 9 y 7, así que la escalerita completa. Sí, entre los seis. Como decimos nosotros, con todo un calendario de cumpleaños cubierto a lo largo de todo el año. Así que... Qué grande. O sea, todos los meses cubiertos, digamos. Casi todos los meses cubiertos. Bueno, cada mes y medio tienen un cumpleaños. Pero ¿cómo es que llegan a esta adopción? ¿Cómo pasaron de ser dos a ser ocho? Miren, me emociona, escuché, de pensarlo. Gracias, gracias, Claudio. Nosotros arrancamos, vimos una nota sobre la opción que llamaban la convocatoria nacional para seis hermanitos en junio. Ahí no hicimos nada, vimos simplemente la nota, pero nos quedó volando en la cabeza esto de los seis hermanitos que pedían estar juntos. En agosto, el RUA, que es el registro único de adopción, la vuelve a publicar a la convocatoria nacional. Y ahí, bueno, mandamos un mail consultando al juzgado de Salta. El juzgado de Salta nos responde a las dos semanas aproximadamente y nos pregunta si queríamos hacer una entrevista de despeje para ver si éramos aptos, si podíamos ser candidatos a la adopción de los chicos. Le dijimos que sí, el 10 de septiembre hicimos la entrevista de despeje, a la cual accedimos solamente nosotros y otro matrimonio más. La jueza vio esa entrevista de despeje y dijo, son ellos. Así que ahí nomás nos llamaron a la semana, nos habían dicho que nos llamaban en octubre y a la semana nos llamaron y nos dijeron si podían. Pará, hago un parate ahí, hago un parate ahí. Contame ese llamado, contame quién atendió, porque me imagino la emoción, ¿no? Sí, yo atendí, yo atendí las dos veces, me llamaron a mí. La primera, la primera, para la entrevista de despeje estábamos en Buenos Aires, en Aeroparque, así que nos queda muy clarito, nos quedó bravo ese momento. Y bueno, después de la entrevista del 10 de septiembre, también me volvieron a llamar y nos preguntaron si estábamos dispuestos a viajar a Salta y le dijimos que sí. Y bueno, allá fuimos. Tengo una curiosidad, a ver, esto es muy pronto, me imagino que deben estar todavía adaptándose, deben estar todos conociéndose. Los hermanitos son salteños, ustedes son cordobeses, ¿verdad? Sí, exacto. Y dijiste que a la entrevista de despeje, que imagino que solo se presentaron dos matrimonios, dijiste en algún momento, imagino que hay una publicación de adoptar a seis hermanitos, y ustedes que ya venían, supongo, en algún proceso de adopción previo, de intención de adopción, decidieron, bueno, vamos por los seis, bueno, vamos por los seis. ¿El otro matrimonio era una pareja heterosexual? No sabemos, no sabemos. Esa información es, digamos, secreta, confidencial en tribunales, ¿sí? Sabemos que hubo muchos mails consultando simplemente, y sabemos que dos carpetas solamente, como se dice, avanzaron en el proceso. Sí, pero que, lo que decía Jorge, cuando vieron la nuestra, cuando tenían nuestros antecedentes también, la jueza dijo que, bueno, iban por la nuestra, digamos. Espectacular. Y ahora siguen para adelante. Bueno, lo llamaron, estaba en el aeroparque. Lo llamaron y no te daban las manos para sacar los pasajes, me imagino. Exacto. Sí, sí, sí. Sacamos los pasajes con miedo, con todo, de ahí nos volvimos a plantear si lo hacíamos o no, y lo charlamos, y bueno. Los chicos, además de pedir estar juntos, ¿pedían algo más? No, ellos no, solamente pedían estar juntos y una familia que los quiera, era lo primero que pedían. Estuvieron mucho tiempo. ¿Hay una presentación directamente personal o a primero la jueza habla con los chicos, con los juntas, los seis? No. ¿Cómo has? Nosotros fuimos, digamos, en la primera ida nuestra a Salta fue simplemente para cumplimentar, si se quiere, lo administrativo, digamos, terminar de presentar unos papeles y hacer toda una serie de test psicológicos con el equipo técnico de Salta, en donde, bueno, evidentemente se evalúa de que, digamos, quienes se postulan estén en condiciones tanto, a ver, económicas, materiales, pero también psicológicas, de enfrentar, digamos, la situación de adopción. Nosotros de esa primera instancia nos volvimos sin conocer a los chicos, con esa especie de vacío en el estómago de no saber cómo iba a continuar todo, porque suponíamos que todavía había ido bien, no nos habían dado ninguna mala noticia, por decirlo así, y también nos dijeron, bueno, esto sube a manos de la jueza y ella es la que, bueno, de acuerdo a los plazos legales y demás los convoca, y también fue bastante rápido la convocatoria porque nos vuelven a llamar pidiéndonos algo que, digamos, no es frecuente, pero nos habían dicho que era una reunión con la jueza porque nos quería conocer. Así que, bueno, ahí fue la segunda sacada de pasajes para volver a Salta, y en realidad lo que era una reunión con la jueza terminó siendo una audiencia formal en la que sí, obviamente la jueza nos presentó bien, digamos, toda la situación, nos aclaró mucho de lo que era el encadre. Exacto. Y en esa audiencia nos da la guarda de vinculación. ¿Sin conocer a los chicos todavía? Ahí sin conocer a los chicos, ellos tampoco nos conocían a nosotros, pero bueno, como todos los test psicológicos y todo el resto había dado... Bien. ¿Cómo fue el momento cuando los conocen, no? Bueno, ahora en estos días hablábamos con los chicos, los chicos nos dicen todo lo que habían preparado para el momento de conocernos, y bueno, cuando llegamos a la casa donde ellos estaban viviendo, entrar y vernos, y cuando empezamos, ellos me joden a mí que yo decía hola, 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 y bueno, yo les decía de él porque son seis. ¡Gracias! Terminamos. Entonces, bueno, pero antes en la audiencia para darnos la guarda de vinculación, ellos nos habían hecho llegar unos dibujos, unos regalos que lo habían mandado con su abogado patrocinante, y bueno, ahí nos emocionamos, nos largamos a llorar, y los dibujos nos decían que ya nos querían conocer, que nos habían dibujado porque ellos lo único que sabían de nosotros era que uno era pelado y el otro tenía pelo, entonces nos habían hecho los dibujos a los dos. Es una hermosa historia. Gracias. Gracias.